Usted decide Los tiempos se van acortando y este fin de semana los argentinos, y específicamente nosotros los marcelinos, vamos a ir a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las paso. Muchos interrogantes, muchas expectativas. Lo importante es que nuevamente los argentinos vamos a ejercer nuestro derecho de votar. Creo que eso es lo que tiene que alentarnos. Vamos a recibir en el próximo bloque a dos integrantes que nos vienen a contar sus proyectos, sus sueños, lo que querrían hacer en el caso de que sean electos primeros candidatos a concejales. Enseguida estamos con ustedes. En este bloque recibimos al precandidato a primer concejal del Frente Renovador, Ricardo Bosini, con quien vamos a dialogar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Susana? Bien, muy bien. Bueno, un gusto. Primera vez que nos vamos a encontrar para charlar, así que tengo mucho para preguntarte. Pero bueno, está bien. Bueno, la primera inquietud es saber qué te movió, porque vos sos una persona que estabas en la dirección de un club, de un club muy prestigioso de nuestra ciudad, Club Quilmes. ¿Qué te mueve a entrar a este mundo tan complejo que es el de la política? Mirá, se dio justo en este momento una situación particular en mi vida, como fue la de que me jubilé. Y bueno, justo con eso se da la convocatoria que me hace Carlos Selva a participar de su agrupación política, de su proyecto político. Y bueno, yo la verdad que mi última actividad ha sido y sigue siendo la de Club Quilmes, de la presidencia de Club Quilmes, donde realmente hay mucho por hacer y estamos haciendo mucho. Pero yo toda mi vida estuve relacionado a los temas públicos, sociales y demás, desde otras actividades, ¿no? Desde la obra social de empleados de comercio en la que estuve, del sindicato de empleados de comercio donde me inicié, de ANSES donde estuve muchos años, incluso en dos oportunidades a cargo de la gerencia de ANSES. O sea que el tema social siempre ha sido un tema convocante en tu vida. Siempre, exactamente, siempre. Siempre, siempre estuvo presente y bueno, siempre estuve militando en el peronismo desde hace muchos años, desde la época del doctor Giosio. Pero mi militancia se, digamos, se redujo, se circunscribió al apoyo puntual en algunos temas, en algunas cosas, pero no a la participación política en forma permanente. ¿Y pensaste que este era el momento? Y claro, porque yo me planteé, ¿por qué no? ¿Por qué no tratar de aportar dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo pueda hacer, sobre todo en una tarea como la de concejal, una tarea de consenso, una tarea de legislar, de apoyar los proyectos que sirvan a la ciudad y a la comunidad? Y bueno, y justo eso coincide con esta convocatoria que Selva me hizo. Y en un momento muy particular, porque probablemente si hubiera sido en otra instancia, a lo mejor... Hubieras dicho que no. Hubieras dicho que no. Claro. Así que bueno, ahí estamos. Y del proyecto que vos tenés, de lo que a vos te gustaría llevar al Consejo Deliberante, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Qué pensás que le falta, por decirlo de alguna manera, a la gestión de Selva? Yo no sé si ponerlo como que le falta a la gestión de Selva. Lo que creo es que hay muchas cosas para ampliar, para corregir, para mejorar seguramente. Y me parece que en eso yo lo veo como que hay que trabajar mucho en la construcción de redes y de tejidos sociales que se entrelacen, porque hay, a mi criterio, por ahí, una dispersión de muchos esfuerzos de distintas instituciones, entre las cuales están los clubes, donde cada uno funciona autónomamente, que está bien, que tiene que ser de esa manera, pero después no hay una integración... En algunos temas. En algunos temas para realizar tareas en común, para proponer alternativas, por ejemplo, que tienen que ver con el deporte y que seguramente desde el Consejo Deliberante se pueden organizar, porque en otros lugares yo sé que se han hecho, es decir, un entramado entre lo que es el área de deportes de la municipalidad, toda la estructura que tiene, que en Mercedes es mucha, con playones deportivos, con el alojamiento en el Martín Rodríguez, que tiene un hotel y, por ejemplo, una cancha de atletismo importante, cosas que no se dan en otras ciudades. Y que a nosotros, por ahí, nos podría permitir interrelacionarnos, utilizar la estructura directiva y de funcionamiento que tienen los clubes, que hay muchos clubes que practican una cantidad de deportes, pero que no son accesibles por distintas causas. A un gran número de chicos que deambulan en la ciudad sin practicar deportes. Y que tanta falta hace hoy, ¿no? De acuerdo a cómo se están dando, algunos temas se están dando en la juventud, creo que es algo a tener en cuenta. Claro. Por eso digo, y en eso, en la contención, en el armado de todo lo que tiene que ver con distintas disciplinas deportivas, digamos, los clubes tienen una estructura dirigencial y de profesional y demás importante. Un club, como ejemplo, como el Club Mercedes, como el Club Estudiantes, como Ateneo, como nosotros también. Tenemos una gran cantidad de gente trabajando en esto, con estructura y demás. Que puede ser aprovechada por una gran cantidad de chicos que, hecho en forma conjunta con la municipalidad, con un proyecto común, donde nos involucremos todos, el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante, porque me parece, y esa es mi idea, y de tratar de aportar en esta gestión que me toque, tratar de aunar, de juntar, de consensuar un montón de cosas pensando que en esos temas no puede haber diferencias. Y yo lo que veo es que en la charla con muchos de los concejales de los otros sectores políticos, hay muchas más coincidencias que disidencias, ¿no? Por ahí nos separan, bueno, el esgrima político. Sí, algún tema ideológico, pero no el tema de fondo, ¿no? Pero en general, en temas como ese, yo creo que uno puede discutir políticas de ahí para arriba, es decir, y a lo mejor los caminos se amplían un poco más o las diferencias se amplían, pero en la ciudad y en el interés que tiene que ver con nuestra comunidad, con los chicos o en temas de la salud, también con los niños, con las madres, con la gente que no tiene el acceso a una obra social que la proteja. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, no hace mucho tiempo se hizo un convenio entre la municipalidad y la obra social, no el sindicato de empleo de comercio, no la obra social de empleo de comercio, donde el sindicato puso su estructura de consultorio, de radiología y demás, al servicio de establecer una guardia traumatológica los fines de semana, que fue un viejo reclamo que teníamos las instituciones deportivas y que el último que la planteó con mucho énfasis fue el presidente del chico de Laresca, el doctor Laresca, mejor dicho, Javier Laresca, por la Liga de Padres, planteando la necesidad de contar con una guardia traumatológica los fines de semana, porque hay una gran actividad deportiva, siempre hay temas que tienen que ver con eso, y además nos visitan delegaciones de varios lugares de las provincias, porque nosotros en general, en la mayoría de las ligas, estamos participando con gente de la región. Entonces nos ha pasado más de una vez de tener problemas con chicos, sobre todo los que vienen de afuera, y no tener una atención. Esto, la verdad que es un modelo, por ejemplo, de cómo se puede integrar la actividad privada, un sindicato que tiene consultorio, que tiene infraestructura, con la gestión municipal y con los clubes. Es decir, fíjate que ahí hay tres elementos. Voluntades que se han unido para algo bueno. Que van a dar un excelente resultado, porque además de, no es solo para atender al deporte, sino que ya la instalación de esa guardia traumatológica... Para cualquiera, que tenga ese problema. Exactamente. Se va haciendo por extensión. ¿Hay algún otro tema que a vos te interese o te preocupe para llevar al Consejo Liberante? Porque estaba pensando mientras hablabas, han habido otras épocas donde en el Consejo, por supuesto, hubo fuerzas diferentes, pero que, como bien decís vos, se unían para un bien común que era Mercedes, ¿no? Cosa que últimamente parece como que ha sido soslayada en el Consejo Liberante, donde por ahí hay algún proyecto bueno de la oposición o viceversa, y de repente por el solo hecho de que es de otra agrupación diferente, se tacha, ¿no? ¿Vos entrarías con ese espíritu del Consejo, con un espíritu dialoguista? Sí, absolutamente. Yo creo que ahí está el tema. Me parece que tenemos que aunarnos, porque para disentir en cuanto a políticas generales, de la macroeconomía, los problemas que atañen a la ciudadanía en su conjunto, hay otras instancias. Yo creo que el Consejo Deliberante de una ciudad como esta, y como cualquier ciudad del interior, donde todos estamos muy interrelacionados. Como decimos, nos conocemos todos. Somos amigos, somos familias, participamos, es decir, que tiene hijos, como en mi caso, uno se vive relacionado con chicos de distintos colegios, de distintas familias, de distintas estratos sociales, permanentemente. O estamos en un club exactamente igual, recibiendo y conteniendo los intereses y la problemática de todos los que en ese ámbito se mueven, son los mismos. Entonces, yo creo que no tenemos derecho nosotros a, por razones políticas que se pueden obviar o se pueden discutir en otra instancia, hacer o dejar de hacer lo mejor que podamos hacer para la comunidad, aunando, porque cada cosa que hacemos cuesta mucho. Cuesta mucho trabajo, mucho dinero, mucha estructura. Entonces, yo creo que hay que apostar. Sé que es difícil, sé que es difícil, por ahí alguno puede llegar a decir, es un iluso, pero yo creo que no. Pero si se hizo en otras épocas, habiendo acá, por ejemplo, un gobierno peronista y una gobernación radical, que era mucho más opuesto, creo que, y se concilió, creo que se puede hacer, yo creo que con buena voluntad y con inteligencia, ¿no? Porque a veces oponerse por oponerse no está hablando de una gran inteligencia. No, exactamente. Además, creo que estos 30 años de democracia que llevamos... Nos tienen que haber enseñado varios. Exacto. No puede ser que sigamos cometiendo los mismos errores porque tarde o temprano, si no pensamos de otra manera, si no establecemos nuevas líneas de acción y de contacto, vamos a terminar pagando un costo que generalmente lo pagan aquellos sectores a los que decimos representar. Sí, y que los que tuvimos la desgracia de vivir en las épocas oscuras del país no querríamos nunca que ninguno de nuestros hijos o nuestros nietos la tuviera que padecer, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener, por sobre todas las cosas, memoria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos pensás que hoy en Mercedes la actividad en general de los clubes se ha fortalecido y se está trabajando más para erradicar el tema de los chicos en la calle o falta todavía? Siempre va a faltar. Me parece que siempre va a faltar porque la pelea es muy dura. Evidentemente hay situaciones que hacen que tenemos que redoblar los esfuerzos para poder contenerlos, para poder motivarlos, para poder contenerlos dentro del esquema del deporte y de los clubes, ¿no? Y si nos cuesta a nosotros que en definitiva los chicos van a hacer las cosas que les gustan, a practicar un deporte que les agrada, a establecer líneas de amistad y de compañerismo muy importantes, te imaginas que aquellos chicos que no puedan acceder o que estén captados por otro tipo de cuestiones que hoy la modernidad nos ha llevado, viste, que muchos se encierran en la casa y vemos que los padres muchas veces vienen y nos plantean, ¿no? Porque los tengo que sacar de la computadora o de los jueguitos, porque viste que es un tema recurrente. Y entonces nosotros tenemos que redoblar y falta mucho, pero se está haciendo mucho. La prueba está, por ejemplo, nosotros participamos desde el club en las Olimpiadas del Salado que se realizan en Logos, que ya es una competencia regional importante, cada vez con mayor participación y en la cual Mercedes ha participado. Con buen éxito. Claro, y bueno, y eso son cuestiones regionales que creo que también acá tenemos una estructura que podemos hacer en alguna otra época del año, en algún otro momento, que no choque con eso porque no es cuestión, no se trata de ir a... Sí, no, no, claro. Pero creo que es una cosa muy importante porque en Logos empezaron con una cuestión muy chiquitita y hoy ya son más de 40 las ciudades que participan o las disciplinas que participan de esa contienda y creo que eso serviría también en Mercedes para unificar el accionar del sector público, del Consejo Deliberante, del Ejecutivo Municipal, de los clubes, de otro tipo de sociedades que tienen que ver con toda esta actividad en un frente común que seguramente nos va a llevar a trabajar todos por Mercedes, por el deporte, por los chicos. Ese es un tema que creo que hay que tratar de ver cómo se puede consensuar para organizar algo que tenga que ver con eso. Cortito. ¿Pensás que desde el Consejo Deliberante se puede armar algún proyecto para ver de qué manera se pueden integrar en estos clubes que, bueno, por supuesto se retroalimentan de socios, de qué manera integrar a chicos con dificultades económicas y también a chicos con discapacidad? Sí. Nosotros en el club lo hacemos. Tenemos una premisa que, en definitiva, el que quiera practicar deportes no puede tener limitación y también tenemos chicos con limitaciones, no tenemos un área específica de chicos que tengan severas limitaciones para el deporte, pero sí tenemos muchos chicos que tienen discapacidad leve, que no pueden participar de una competencia extrema, pero sí nosotros tenemos siempre encuentros de tipo de carácter amistoso, sobre todo en el básquetbol, te puedo decir que hay chicos que tranquilamente participan y los padres están encantados de que así sea, que vienen rechazados de otros deportes que son más competitivos, más complejos o no sé, o tienen la competencia en un primer término, es decir, nosotros siempre tratamos de buscar un equilibrio como política del club en general, es más inclusiva que lo que tiene que ver con la competencia extrema. La competencia en un club tiene que estar porque a los chicos les gusta competir, les gusta ganar, les gusta tener ese incentivo, pero... Pero no es excluyente. No, para nada. ¿Qué es lo que te atrajo del proyecto de Sergio Massa? Yo lo veo como un proyecto así como está establecido en el Frente Renovador, como la posibilidad de aportar una nueva fuerza que tiene que ver con ir corrigiendo aquellas cosas que el ejercicio del gobierno va generando en cuanto a falta de representación, porque hay sectores que se han excluido, que formaron parte, como el mismo Sergio Massa formó parte de este gobierno, y como él, tantos otros sectores que han sido excluidos en alguna manera o no han sentido la posibilidad de establecer ahí un proyecto político que los represente. Y bueno, en esto creo que, si bien nosotros lo decimos permanentemente, no renegamos de las cosas buenas que se han hecho en este periodo, porque sobre todo lo que tiene que ver con los temas de la inclusión social, es mucho y bueno lo que se ha hecho, y creo que se lo ha hecho de una manera, como el tema de la asignación universal por hijo, de una manera que no pueda ser modificada, es decir, establecer un derecho pleno donde cada uno que tiene el derecho lo puede ejercer, sin que medie ningún intermediario. Acá, si le corresponde el plan social es porque tiene ese derecho legal y nadie puede ir a quitárselo ni a sacarle un voto por una dádiva política. Entonces, eso es una cuestión muy importante. Pero creo que hay muchas cosas en las cuales hay que, si queremos que la democracia sea representativa, que cada vez mayor cantidad de gente se incluya para que el proyecto sea común y duradero, tiene que haber sectores que sepan interpretar y que tengan un proyecto de futuro, digamos, cubriendo las instancias que el mismo ejercicio del poder va dejando, va dejando sectores afuera, va dejando políticas que no se pueden ejecutar. Y entonces, yo creo que en ese aspecto, trabajar hacia el futuro, trabajar incluyendo a diversos sectores, por ejemplo, sectores gremiales que se han excluido del proyecto nacional, o mejor dicho, el gobierno nacional, y que, bueno, que se sienten hoy representados por el sector de masa, sectores sociales de distinta índole, que han dejado de tener representación o no se han sentido reconocidos por la forma en que se genera la carga pública, y bueno, y tratan de sumarse a esto y de ir construyendo un proyecto a futuro, que ese es el tema, porque nosotros tenemos que pensar que esta es una elección legislativa, acá vamos a elegir concejales, vamos a elegir diputados, pero atrás de esto se va conformando... El 2015. El 2015, que es un proyecto que hay que ir enriqueciéndolo, y bueno, y veremos hasta dónde la ciudadanía nos apoya y nos da ese empuje que necesitamos para poder seguir adelante. Bueno, antes de terminar esta primera charla, vamos a contarle un poco... Empezamos al revés, empezamos por los proyectos y ahora vamos a la persona. ¿Quién es Ricardo Bocini? ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo se compone su familia? Contanos un poquito. Bueno, mi actualidad es que soy jubilado, hace un mes me acabo de jubilar. Y no te podés quedar quieto, ya estás haciendo algo más. Sí, siempre dije que, no sé, toda la vida tuve sueños, y mientras uno tenga sueños y tenga ilusiones y tenga fuerza para poder hacer algunas cosas, bueno, siempre hay tiempo... Exactamente, y sobre todo por el compromiso que yo tengo, digamos, desde mi grupito íntimo, mi familia. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, mi familia, mi esposa es Norma Repeto, y tengo tres hijos, Daniela, la mayor, Mariano, que es el segundo, que son hijos de mi primer matrimonio. Yo enviudé cuando era joven y me volví a casar con Norma. Y bueno, de este matrimonio está Nicolás, que tiene 19 años. Los dos más grandes ya están instalados, ya estamos todos en Mercedes, ¿no? A pesar de que Mariano trabaja en Buenos Aires y demás, pero vivimos todos aquí. Y ya están casados, Daniela tiene dos hijos, así que tengo dos nietos por parte de ella, y Mariano tiene una nena, así que tengo tres nietos. Y Nico está estudiando en la Universidad de Luján. Ese debe ser el mimado. Sí, aunque no se deja mimar mucho. Tiene una personalidad que hasta ahí no más. Y bueno, pero siempre el último es como la debilidad. Sí, seguramente. ¿Y qué dijo tu familia cuando tomaste esta decisión? ¿Te apoyaron, te criticaron, te dijeron, no, ¿para qué? ¿Te vas a mentir? ¿Qué pasó? Mirá, vos sabés que cuando Carlos me propuso, si quería acompañarlo en este tema, primero me sorprendió mucho, porque la verdad no lo tenía dentro de mis expectativas inmediatas. Pero le pedí 48 horas para hablar con mi familia, porque era fundamental. Yo si no contaba con el apoyo de ella... No lo hacía. Y por ahí hubiera sido difícil tomar esta decisión. Pero, en general, mis hijos lo vieron muy bien. Mi señora, primero, no tanto... Y claro, porque seguramente esto ella sabía, y también lo sabe todo el mundo, te roba muchas horas. Y esperar a que te jubiles para disfrutar y empezar con eso, claro, no fue muy bueno. Bueno, lo importante es que tenés el apoyo de todos. Sí, sí. Y que, bueno, estás en carrera. Nos vamos a seguir viendo después de las PASO. Mi aspiración es ver si podemos convocar a otros candidatos para que podamos, entre todos, pensar lo que queremos para Mercedes. Exacto. Y, bueno, como a todos los que pasan por acá, te deseo lo mejor. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que te he estado muy bien. Ha sido un lindo espacio. Estaba rico el café, porque algunos dudan que tomamos café. No, no, muy rico. Y yo lo tomé totalmente, así que... Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos. Nosotros enseguida volvemos. Panadería San Marco. San Marco, pruebe nuestra exquisita factura. Y disfrute de los sándwiches de miga, masas y tortas. De panadería. San Marco. Los espera en 20 Esquina 7. Y recuerde, Panadería San Marco es la mejor panadería de Mercedes. Aquí traemos el más sabroso pan para toda la familia de la mamá. Óptica dañino, 40 años trabajando por su salud visual. Le ofrecemos las más afamadas marcas nacionales e internacionales de anteojos de sol con filtro UV. Lentes de contacto, adaptados para la necesidad de cada paciente. Y laboratorio óptico computarizado que le permite llevar sus anteojos en el momento. Óptica dañino, atendida por sus propios dueños. Diceñando, indumentaria, accesorios, carteras. Una propuesta con personalidad y estilo. Colores y texturas que combinan cortes modernos y clásicos. Venta exclusiva en Mercedes de la firma Vanessa Lamura. Visita nuestro local de calle 26, número 241, entre 9 y 11. Teléfono 15 53 23 18. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Diseñando, comodidad, elegancia y originalidad. Fausto, un lugar de encuentro. Te ofrecemos servicio de cafetería. Venta de café en grano o molido. Bombonería. Desayunos artesanales y mucho más. Visitanos en calle 25, número 320, entre 14 y 16. Delivery al 60, 24, 38. Te esperamos en Fausto. El sabor hace la diferencia. El sabor hace la diferencia. En Grido te ofrecemos los helados más ricos. Variedad en postres, tortas y bombones helados. ¡Disfrutemos juntos! IPNEXT Telecomunicaciones. 10 años prestando un servicio de calidad. Nuestra empresa cuenta con una red propia de 1.500 kilómetros, de 1.5 giga y posee conexiones dedicadas. Enlaces punto a punto. Servicio Internet y telefonía para comercios y empresas. Consultas al 011 53 68 4000. IPNEXT. La nueva comunicación donde nadie llega. CUMELEN, Centro de Actividades Acuáticas. Natación para todas las edades. Bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Descuentos a jubilados. Nuestro centro cuenta con personal altamente especializado en Acuaging, rehabilitación, embarazadas y bebés. Clases individuales y grupales en un clima cálido y seguro. CUMELEN, calle 28, número 1124, entre 45 y 47. Teléfono 02324 15 474 738 o 15 645 092. En este bloque nos acompaña el doctor Juan Ignacio Ustarros, precandidato a primer concejal por el Frente para la Victoria, con quien vamos a conversar. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, ¿y cómo estás? Muy buenas noches, Susana. Muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, ya falta muy poco. Este fin de semana se va a dirimir la primera parte de esta contienda electoral que, bueno, ha tenido distintos estadios, ¿no? Durante lo que va de este tramo. Contame cómo te estás preparando, cómo están esperando este fin de semana. Bueno, en la verdad estamos preparando desde hace mucho tiempo con optimismo, con esperanza, trabajando mucho. Creo que uno de los temas por ahí para nosotros más importantes tiene que ver con una continuidad en el trabajo, con llegar a una campaña con un fuerte recorrido y un trabajo de articulación con todos los sectores, con todos los actores de la comunidad. Yo siempre digo algo, el Frente de Mercedino no solamente del 2011 no se fue en ningún espacio político, sino que también se creció. Esto es un dato para nosotros importante. Y bueno, nos estamos preparando ya prácticamente a poco tiempo de finalizar este primer tiempo. De buena manera, hay buena recepción por parte de la gente, es una campaña distinta, es una campaña distinta porque es de mediano término, la gente por ahí, uno no ve que está tan consustanciada como en el 2011, pero la recepción es buena. Entonces lo que hago mucho es reuniones en casa de familia, reuniones con instituciones y de esta manera lo que uno busca es tratar de conocer, generar un vínculo con la gente, escuchar las problemáticas, las demandas y en función de eso ir elaborando y tratando de llevar propuestas y proyectos. Este fue el eje nuestro, el eje del Frente de Mercedino desde un comienzo ha sido y será el de entender la política desde la acción por un lado y desde la propuesta por el otro. Nosotros no nos detenemos en la chicana, en la crítica, en ponernos a la vereda en frente y señalar todos los errores, sino que buscamos a través de la política generar un aporte, sumar en las problemáticas que vemos y que la gente nos marca sobre la ciudad. Cuando vos vas por los barrios, cuando vas de recorrida, algo que vos venés haciendo hace mucho tiempo, ¿cuál es la demanda fundante de la gente? ¿Qué es lo que más te pide la gente? Mirá, yo digo que hay, según los sectores con los que uno hable, hay diferentes problemáticas, ¿no? Pero una demanda muy común es el tema de la seguridad. La seguridad está presente en todos los sectores, también el trabajo. Y algo que apareció ahora, también estaba en el 2011, pero apareció con mayor fuerza, es el tema de la limpieza de la ciudad. Y también hay muchos que te plantean el tema de la administración de los fondos públicos, ¿no? Empiezan a aparecer palabras, la gente te dice, bueno, pero esto está mal administrado, acá hay corrupción. Digo, esto en el 2011 no estaba. ¿Cómo que salió más ahora la palestra a través de algunos casos que se han estado dando? Creo que sin lugar a dudas debe tener que ver con eso y debe tener que ver también con el tema de la prestación de los servicios, ¿no? La gente se queja mucho que, bueno, pagamos alumbrado, barrio, limpieza y no tenemos ni alumbrado, ni barrio, ni limpieza. Entonces, digamos, hoy en día está esta idea de que falta orden, de que falta limpieza. Y bueno, esto es lo que la gente me transmite. Y nosotros lo que hacemos con eso, bueno, es, como te decía antes, generar propuestas, generar proyectos en las distintas áreas. Por ejemplo, hablamos de seguridad como primer tema. Bueno, en seguridad nosotros no solamente hicimos encuestas con los comerciantes, hicimos un estudio, un mapa del delito de la ciudad. Ese mapa del delito nos dio, entre tantos datos e información, nos dio algo que es muy contundente, que tiene que ver con el delito más grave. El delito de robo a mano armado, empoblado en banda. Bueno, este delito grave, que es el que genera mayor trauma en la sociedad, es realizado, la autoría, es gente mayoritariamente de afuera. Entonces, lo que nosotros planteamos es, bueno, armar un dispositivo de seguridad que contemple este diagnóstico. En política pública, en todas las áreas que vos abordes, es central hacer un diagnóstico, hacer un buen diagnóstico para tener una buena respuesta a ese problema que uno quiere abordar. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, la ciudad, tratar de generar un dispositivo que contemple esta realidad. O sea, ya gestionamos cámaras de seguridad para los accesos, ruta, ruta 5, en la 40 y ruta, acceso sur y ruta y peaje. Entonces, estas cámaras en breve van a llegar a la ciudad, ya se están realizando las columnas, van a ser domos, cámaras de alta complejidad, de alta definición. ¿Y qué vamos a hacer? Y se lo vamos a brindar al intendente, al centro de monitoreo de nuestra ciudad. ¿Hablaste con el intendente sobre esto? Hablé en alguna oportunidad cuando hablamos de Procrear, le planteé mi inquietud sobre este tema. ¿Y qué te dijo? Y ellos lo van a recibir y, bueno, ven bien que uno aporte desde lo propositivo y no haga un análisis de, bueno, diciendo, bueno, la seguridad es un desastre. Claro, porque hay un tema, ¿no? Este, que lo vemos algunos periodistas e incluso lo ha planteado el intendente también. Acá, aparentemente, parece como que en Marces hay dos gobiernos, ¿no? Uno que es el gobierno municipal y otro que es el de ustedes que tienen la posibilidad o la facultad de conseguir cosas a nivel nacional. Y esto, a veces, ha sido motivo de críticas por el intendente. Él ha hablado de como que se soslaya al poder ejecutivo, como que hay un avasallamiento. Lo mismo pasó con el tema del Procrear, ¿no? Él se queja un poco de eso. Y entonces, a veces surge esta idea, ¿no? ¿Hay realmente dos gobiernos en Marces? El de la Cámpora, como se dice, y el de... Mira, uno dice, a las pruebas me remito. Procrear, decreto 902 de la presidenta, año 2012. Uno lee el decreto, ve que aborda uno de los temas centrales que nosotros planteamos para la ciudad, que tiene que ver con las viviendas. Buenísimo, decimos. Primer llamado que hace el gobierno nacional, adhiere municipios. Segundo llamado, tercer llamado, uno veía que Marces no iba en búsqueda de ese recurso. Entonces, ¿qué es lo que hizo uno? Acercar, por un lado, el terreno. Hay terrenos de Mercedes para hacer vivienda. Y por otro lado, la necesidad y el déficit habitacional. En función de eso, gestionamos Procrear. Tenemos la gestión de Procrear, le decimos, señor Intendente, acá tenemos esta posibilidad para los mercedinos. Entonces, lo que uno hace, y después el que termina firmando el convenio, el que termina eligiendo el lugar, es el Intendente. Digo, nosotros, y personalmente... Sí, incluso la modificación que él... Por supuesto. Ahora que hizo el lugar, ustedes también se avinieron. Entonces, digamos, con eso, y no solamente con eso, en el año 2012 desde ANSES teníamos obras de teatro excelentes para exhibir en Mercedes. ¿Dónde lo hicimos? En el Teatro Julio César Giosio. En aquel entonces, articulamos con Víctor Estable, un excelente funcionario que tenía la gestión de selva, y lo logramos hacer con total normalidad. Y fue fantástico. Y fue fantástico. Y vinieron obras buenísimas. La gente estuvo agradecida, ¿no? Yo creo que fue bueno. Por Ocrear, ¿qué hicimos? Le pusimos al Intendente parte de la solución sobre la mesa. Hablamos de seguridad, bueno, aportamos esto para el municipio. Entonces, creo que lo que uno hace es trabajar por la ciudad. La gente lo que quiere, la gente lo que te pide, es que articulemos. Y uno está dispuesto a articular. Vos fíjate qué diferente respuesta hubo con otro tema que nosotros planteamos en el 2012, que fue la salud. Un tema también primordial y esencial. Esto lo hablo con muchísima gente y todos te dicen lo mismo. Juani, ¿qué pasa si hay un accidente que si tenemos una urgencia y el sistema de salud de Mercedes no me da las garantías? Esto es lo que dice la gente, ¿no? No voy a entrar a analizar. Sí, porque no importa acá la condición social. En una urgencia, cualquiera de nosotros, ¿dónde va a ir? Al hospital. Es lo primero que tenemos, lo más cercano, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, en 2012 planteamos, nosotros nos planteamos objetivos de trabajo año por año, ¿no? Planteamos trabajar y colaborar y sumar para la salud. ¿Qué hacemos? Empezamos a recorrer, a conocer en profundidad el hospital, a recibir demanda, gestionamos y damos respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Insumos, medicamentos, aparatos nuevos. Y nos planteamos por qué no sumamos todos los esfuerzos para avanzar en el área, tal vez más sensible que tenga el hospital, que es maternidad y pediatría. Área crítica del hospital. Bueno, nosotros avanzamos y trabajamos en eso. ¿Cuál fue la respuesta del intendente? Pedir la renuncia del director, generar un boca-river, que no sirve para nada. Digo, para nuestro punto de vista, acá lo importante es establecer puntos de acuerdo y trabajar. Después las diferencias políticas se resuelven cada dos años en las urnas, donde la gente vota y elige soberanamente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, uno trata de moverse, de trabajar, de pensar y llevar adelante proyectos y propuestas para los mercedinos. Respetando siempre la institucionalidad. Vos fijate que hemos corregido un error que hemos cometido en el 2011, que tenía que ver con la llegada y la visita de funcionarios, de ministros. Sabemos que uno recibió críticas por eso y bueno, lo modificamos. Uno aprende. Uno empezó una campaña con mucho entusiasmo, con mucho empuje, pero bueno, evidentemente... Sí, ese fue el punto de conflicto. Había cosas... Entonces, bueno, dijimos no. Que viniera el presidente de la nación y no fuera a ver al intendente... Entonces, dijimos no. Si es equivocado esto, no tenemos ningún problema en corregirlo. Digo, creo que acá lo importante es aprender de los errores, es poder reconocerlo en primer término y después trabajar y articular. Entonces, creo que esto es lo importante. Legisladores, tanto nacional como provincial, están para trabajar por la ciudad y lo están haciendo y muy bien. Fíjate, otro tema importantísimo, el tema de la autopista. Yo digo con esto algo que para mí es muy importante. Nosotros articulamos una gestión con el grupo de amigos que trabajan por la autopista, con Carlitos Mossos, bueno, con toda la gente que hace muchos años que viene. Marcelo, Villarreal, bueno, muchísima gente. Avanzamos, hoy en día ya se definió el presupuesto, se definió los plazos, se definieron cosas importantes para terminar la autopista. Ya hoy se está haciendo el bacheo. Entonces, esto que es algo muy positivo para la ciudad y que nosotros tenemos el orgullo más de 20 años, que tenemos el orgullo de decir, bueno, acompañamos, sumamos nuestro granito de arena, también significa y representa para la ciudad una oportunidad, una oportunidad y más que oportunidad, también necesidad. ¿De qué? De planificar la ciudad. De planificar la ciudad porque hoy, los otros días una persona me preguntaba, bueno, Juan, ¿y cómo crece Mercedes? ¿Para dónde crece? Pues yo veo que crece sin rumbo. Y bueno, la verdad que coincido con tu análisis, Mercedes, está creciendo sin rumbo. Falta planificación. Por eso nosotros, una propuesta concreta, Banco Municipal de Tierra, lo planteó en su momento Luis Colado. Uno toma cosas buenas, no importa de quién vengan. Claro, no importa de tomarlo. No importa de tomarlo y reconocerlo. Históricamente, pero en la primera presidencia tomó leyes de palacio. O sea, ¿estaban las leyes? ¿Qué hizo? Las puso al movimiento. Acá no importa quién lo hizo, lo importante es hacerlo. Lo importante es hacerlo, totalmente. Esto es lo que la gente te dice en la calle. Entonces, ¿qué hace? Bueno, Banco Municipal de Tierra. Esto que es poner sobre la mesa las tierras disponibles y generar un mecanismo para que el municipio pueda acrecentar la disponibilidad de tierras. ¿Para qué? Para hacer espacio verde, para hacer escuelas, para hacer planes de vivienda. Y llamar a profesionales, arquitectos, ingenieros que diseñen y que tengan un... O sea, acá lo que hay que tratar de mirar es un poco más hacia adelante y decir, bueno, ¿qué ciudad quiero yo para dentro de 15 o 20 años? No para ahora, el ahora, sino para proyectar futuro. Si vos me preguntás, ¿para qué querés ser concejal? Yo te digo para esto, para llevar al Consejo debates realmente significativos para la ciudad. O está bien que el Consejo apruebe el foquito, pero también tiene que avanzar el tema central. Bueno, tenemos que plantear el tema de la planificación y el desarrollo estratégico de nuestra ciudad, la urbanización, el tema de la seguridad, el tema del trabajo, un parque industrial, qué perfil productivo le vamos a dar a la ciudad, el tema de la seguridad vial, el tema de la salud, el tema de la educación, temas que son realmente importantes. Y que son los que hacen a la vida de la gente lo que la gente realmente quiere. A la gente no le interesa la pelea, la dicotomía, todo eso, la gente ya... Yo te digo algo, Susana, que lo entiendo así, es muy simple. Cuando vos tenés un tiempo y un espacio, entonces el punto acá es muy simple. El punto es optimizar todos los recursos y poner toda la energía en algo productivo. Si uno se dedica la mayor cantidad del tiempo a criticar, bueno, el tiempo lo usás para eso, para criticar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No, el eje nuestro es la propuesta, el eje nuestro son los proyectos, el eje nuestro es trabajar. Entonces, bueno, avanzamos sobre eso. Estos son los temas que uno quiere llevar al Consejo. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando me recibí de abogado, veía cómo en Mercedes iba creciendo el índice de juicios de accidentes de tránsito. Vos sabés que, y esto lo hemos trabajado con la superintendencia de seguros y se lo hemos planteado a productores de seguros. Vos sabés que hoy todos los mercedinos pagamos una póliza más cara. Y la razón por qué pagamos una póliza más cara es muy simple y tiene que ver con la cantidad de juicios de accidentes que hay. ¿Y por qué hay tanto juicio? Porque hay una industria de juicio. Entonces, una industria de juicio donde pagamos más caro nosotros la póliza. Donde interviene el hospital cuando no tienen que intervenir. Interviene la policía cuando no tienen que intervenir. Interviene la justicia cuando no tienen que intervenir. O sea, se gasta una cantidad de recursos del Estado y del ciudadano. Que se podrían aprovechar por otra cosa. Y que se podrían aprovechar por otra cosa. Y se genera un, se enquista una cuestión vinculada a la ilegalidad. Los famosos caranchos que dicen... Los famosos caranchos. Nosotros estamos trabajando y vamos a llevar un proyecto para eso. Y es algo simple, es algo claro. Es algo que no es un gran cambio, pero es abordar uno de los temas que tenemos. Hablamos recién del Banco Municipal de Tierra. ¿A qué nos remite esto? Esto nos remite a lo estructural de todo, que es la transparencia. Hace poco estuve en el municipio de Morón. El municipio de Morón supo sortear y transformar una administración muy corrupta como la de Rousselot. Luego, Martín Zabatella ha tenido un reconocimiento a nivel internacional por la transparencia y por la eficiencia. ¿Qué es la transparencia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a proponer para que la gente visualice, vea un municipio transparente? Personal. Que se publique el listado de personal. ¿Dónde se desempeña cada quien? ¿Por qué hoy tenemos más empleados que en el 2003 y el municipio brinda menos servicios que en el 2003? Ni hablar de entrar en la cuestión de las tercerizaciones y todas las cuestiones que son de público y notorio conocimiento que tiene que ver con proveedores. Por ejemplo, una proveedora de una mujer de 81 años que cortaría el césped no tiene empleado ni tiene herramienta. Entonces, el listado de proveedores del municipio debe estar disponible para la gente. A ver quiénes son. Y actualizado. Ver el tema de los precios. ¿Cuánto se paga por cada cosa? Un programa que se llama Cuentas Claras. Que haya una rendición de los ingresos, de los egresos, los que se gastan en cada una de las áreas y en cada una de las cuestiones. Después, la declaración jurada de los funcionarios. Es muy importante que la gente sepa qué bienes tiene un funcionario al ingresar y qué bienes tiene al finalizar. La remuneración, el precio testigo, las audiencias públicas, una oficina anticorrupción. Digo, estas son cuestiones que son básicas. Estamos en el siglo XXI, Susana. Hay que amigarse con la tecnología. Y la gente tiene un gran descreimiento en la política. Yo creo que esa es una manera también de sincerar un sistema y de que la gente vuelva otra vez a creer. Porque la gente convive con la sospecha y eso no es bueno para una sociedad. No es bueno para nada. Entonces, el punto acá está en, decíamos, amigarse con la tecnología. Hablamos de seguridad. Hablamos, por ejemplo, del corralón municipal. El corralón de Morón está con cámaras totalmente controlado, ordenado, limpio. Entonces, ¿el corralón qué es? Es el epicentro, es el corazón del municipio, es el que brinda los servicios de recolección de basura, de limpieza, de riego, etc. Entonces, ¿qué es lo que propone uno? Bueno, un control sobre eso. Porque te lo dicen los mismos empleados. Yo charlo con muchísimos empleados. La mayoría son gente de trabajo, honesta, que quiere ir y realizar bien su trabajo. Y dicen, mirá, acá están ingresando gente nueva con funciones que a veces ni saben hacer lo que se le manda. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Se genera un malestar. Se genera un malestar. Y vos fijate el tema del robo de combustibles, todos los temas que hubo en el corralón. Los temas que hubo en el corralón. Bueno, seguridad, control, GPS. Los GPS para las máquinas municipales. Es muy fácil. Hoy tenés un monitor y monitoreás el recorrido de toda la maquinaria municipal. Con una inversión mínima. Y eso mismo para los patrulleros. Hoy los patrulleros no tienen los GPS. No hay cuadrículas. Vos haces un sistema de cuadrículas, entonces vos tenés el mapa de Mercedes y tenés asignado diferentes patrulleros. Y lo vas viendo en una computadora. Y lo vas viendo en una computadora. Yo le di eso. Lo podés mandar en el caso de que sucedan. Exactamente. Y te garantizás que el recorrido efectivamente se haga. La gente te dice, no, pero vemos los móviles en otros lugares. Vemos, yo qué sé, un camión del municipio, una máquina parada. Bueno, entonces de esa manera uno que hace optimiza los recursos que tiene. Esto es central en políticas públicas. No solamente tenemos que hablar de mayor inversión, sino también tenemos que hablar de un buen diagnóstico y de lo que tenemos, de qué manera lo utilizamos mejor. Cortito. Muy cortito. Porque tenemos menos de un minuto. Me están haciendo señal. Se habló del tema de la clínica. De que la compraría algún diputado de tu agrupación. Y que, bueno, esto sería un contrasentido con lo que ustedes han estado hablando de la salud pública. Y después contanos cómo fue la escena del hospital. Pero muy cortito. Bueno, el tema de salud. El tema de salud es un tema integral. Yo creo en la salud pública, pero también en la salud privada. Digo, Mercedes debe mejorar todos los dispositivos de salud que tiene. Punto número uno. Es algo falso de total falsedad. Así como en el 2011 se habló de una Villa 31. Así como a principios de años quisieron instalar el tema de los DNI. Y como muchísimas otras cosas que lo que buscan es generar un descrédito hacia un espacio político determinado. Esto, el tiempo va a poner blanco sobre negro y se va a reflejar esto que estoy diciendo. Es una información falsa con una intencionalidad política. Yo decía, no es casual que se haya hecho una semana, en la misma semana que nosotros estamos haciendo la cena por el hospital. Cena por el hospital que Susana fue un éxito rotundo. Fue un éxito rotundo, fue muchísima gente, quedó gente afuera, se vendieron las mil entradas. Me llamaba gente vinculada a la cultura, al arte, queriendo colaborar, queriendo expresarse, queriendo tratar de aportar su espectáculo. El clima fue realmente de armonía, de felicidad, de unión familiar. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos algo muy claro. Nosotros planteamos... Dejemos de lado la bandera política, dejemos de lado todas las diferencias. Acá lo importante es el hospital, trabajemos por el hospital. Y para los chicos. Para los chicos, para pediatría, el área más sensible del hospital. Qué cosa más linda que poder mejorar el lugar donde una madre va a dar a luz, va a dar al nacimiento y tiene un mayor confort, tiene... O tiene que llevar a su chiquito que está enfermo y los chicos tienen que estar en un ambiente... Amigable, saludable. Entonces, bueno, es esto. La verdad que para nosotros, hoy hablabas de confianza. Es una muestra de confianza. Esto que la gente diga, bueno, vamos porque inmediatamente nosotros vamos con todo el dinero recordado y se lo damos a la cooperadora. Claro. Y la cooperadora que hace invierte. Y en la cooperadora hay gente muy seguida que está fuera de todo cuestionamiento. Exactamente, la gente de la cooperadora lo invierte. Vos fíjate lo del año pasado, fue un punto de partida, es una inyección de ánimo. Cuando uno ve que la gente responde a un llamado, a una convocatoria, la verdad que te da ganas de seguir haciendo cosas. Y bueno, a nosotros nos gusta hacer cosas. Es la salud, ahí me planteaba un médico, bueno, en el quirófano, bueno, después vayamos por el quirófano, avancemos paso a paso. Es la mejor manera. Es la mejor manera y la gente lo va a ir viendo. Uno, ¿para qué quiere ser concejal? Para que la gente incluso evalúe, evalúe un periodo de... Es como un periodo de pruebas, ¿no? Para más... Yo no, lo voy a blanquear, uno quiere, recién hablamos de él paso a paso. Ir dando distintos pasos. Bueno, concejal, en el 2015 uno se presentará si la gente sigue acompañando como candidato a intendente, pero hoy lo que nos ocupa es el tema de ser concejales. ¿Por qué? Porque necesitamos un mayor número en el Consejo de Liderante. ¿Para qué? Para ejercer un control, ser fiscalizadores y para poder llevar adelante proyectos y propuestas que realmente se puedan realizar. Porque a veces se aprueban cosas y no se hacen y al no tener la mayoría suficiente uno no puede avanzar. Entonces nosotros lo que buscamos es avanzar. Si vos analizás el comportamiento del bloque de concejales de Frente Mercedino, ha sido ejemplar, ha sido propositivo, ha sido de generar debates cuando era necesario. Bueno, ahora nosotros queremos todavía potenciar más eso, generar un cuerpo más compacto con mayor cantidad de concejales y llevar los temas que son esenciales, los temas que hacen al desarrollo y al crecimiento de la ciudad. Salud, educación, seguridad, empleo, desarrollo estratégico, urbanización, seguridad vial, todos los temas que hoy la gente en la calle te pide, que la gente te reclama. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a buscar a través del apoyo, del voto de confianza de la gente en esta elección tan importante del 11 de agosto, que es un primer paso luego hacia octubre. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Igual nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere, en la otra etapa. Así que, bueno, como a todos los que pasan por acá, te deseo lo mejor. Muchas gracias por venir. Nosotros enseguida volvemos. En Grido te ofrecemos los helados más ricos. Variedad en postres, tortas y bombones helados. ¡Disfrutemos juntos! IP Next Telecomunicaciones. 10 años prestando un servicio de calidad. Nuestra empresa cuenta con una red propia de 1.500 kilómetros, de 1,5 giga, y posee conexiones dedicadas. Enlaces punto a punto, servicio internet y telefonía para comercios y empresas. Consultas al 011-5368-4000. IP Next, la nueva comunicación donde nadie llega. Esto ha sido todo por hoy. El próximo lunes vamos a ver con mayor claridad quiénes son los que van a estar compitiendo en las próximas elecciones de octubre. Como decía en el primer bloque, es importante que cada uno de nosotros ejerza su derecho, el derecho de elegir. Cada dos años, los argentinos tenemos la posibilidad de cambiar el futuro de nuestro país, de elegir a nuestros representantes. Tomemos ese hecho electoral con la seriedad y la responsabilidad que indica la situación. Y sea cual fuere el resultado, aceptémoslo, porque esas son las reglas de la democracia. Y recuerde, el próximo domingo, más que nunca, usted decide. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.